Música Hola amigos, hoy tengo el placer de hacer el top 5 de la semana con 5 masdevalias super interesantes, estas orquídeas masdevalias son originarias de principalmente el norte de Sudamérica, el epicentro de masdevalia se encuentra entre Colombia, Perú y Ecuador, obviamente bajan a Bolivia, al norte de Argentina, Brasil, a Venezuela, también las pueden haber en Panamá, pueden subir hasta Costa Rica. Estas masdevalias hacen parte de las plurotaledinas y hoy vamos a ver estas top 5, obviamente la número 1, masdevalia estrobelli, mire que floración, ahorita no la vamos a gozar toda porque va a hablar de ella mucho, mucho, mucho. Después de esta masdevalia angulata, donde tenemos unas flores gigantescas de más de 3, 4, 5 centímetros que florecen hacia abajo en la planta. Vamos a hablar también de esta belleza de planta que se llama masdevalia rima rima, alba, porque la especie es esta, que es rosada, y esta es amarilla porque es alba. Esta masdevalia ova abis, es una masdevalia multiflora y por última esta belleza de masdevalia vitatula. Listo, con estas 5 plantas les quiero explicar una por una su origen, su manejo, dónde están, todo para que ustedes sepan cómo manejarlas y que las busquen, que puede ser un clon o una planta importante para que las tengan en sus colecciones. Comencemos con masdevalia rima rima, es alba porque todas las líneas son amarillas, o yo diría que casi santina debería ser porque las líneas son amarillas, pero bueno, no es albina porque el labelo es rojo, entonces si fuera albina todas serían de colores claros. Esta masdevalia es originaria de Perú, y esta se encuentra en los bosques, o sea es endémica de Perú, y esta sobre, esta se encuentra en los bosques de niebla de Perú, a una altura sobre el nivel del mar de 2.600 metros. Normalmente es una planta epífita en la mayoría de las veces, y algunas veces se encuentra de forma terrestre, pero no es en la tierra realmente, sino en la hojarasca. ¿Listo? Entonces, esta masdevalia rima 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 es una belleza de planta, se las quiero mostrar, es un honor y placer, y la pongo así para que los estén mirando ustedes, para que vean qué belleza de ejemplar, súper bien florecido, en un momento de floración ideal, para que te antojes, y sepas que cultivar esta planta es supremamente fácil de cultivar. ¿Listo? 2.600. Ahora, en Alma del Bosque, ¿cuáles son las condiciones que tenemos nosotros para donde tenemos las masdevalias? Tenemos, Alma del Bosque está a 2.100 metros sobre el nivel del mar, donde llueve alrededor de unos 2.000 a 2.500 milímetros al año, donde tenemos una sombra, un Saran del 60%, del 60 al 70%, y donde las lluvias están prácticamente presentes durante todo el año. Estas masdevalias las sembramos siempre con un sustrato muy pequeño, porque la particularidad de masdevalias es que no tiene pseudobulbos. ¿Por qué? Porque no necesitan órganos de reserva de agua o alimento, porque como llueve todos los días, o está en una neblina que pasa todos los días, está la remoja, y por esa razón no necesitan almacenar agua. ¿Cuál es la segunda planta que les quiero mostrar? Másdevalia angulata, mire qué belleza. Es absolutamente espectacular. Mire sus floraciones que tiene, en redondo por todas partes. Preciosa. Esta planta es del sur de Colombia, de Nariño, y también se encuentra en el noreste de Ecuador. Es una planta que le gusta el calorcito. Está desde los 600 metros hasta los 2.600. Es una planta que la podemos tener todos. Desde una persona que viva a 600 metros hasta los 2.600. Esta planta se presta para todo. Esta planta es epífita. ¿Qué quiere decir epífita? Epífita es que está pegada de las ramas de los árboles, pero que no se alimenta de la savia del árbol. Porque si se alimentara sería una parásita. Entonces esta planta, angulata, florece, nos florece a nosotros por ahí. Casi dañamos las flores de la ova avis, de la rima rima. Esta planta está en bosques de niebla. Es una planta que florece una o dos veces al año y siempre la floración va hacia abajo. Siempre está debajo de la planta. Es muy característica ese comportamiento. Tenemos flores de 5 centímetros y la floración nos puede durar fácilmente un mes y medio o dos meses. Es una planta que realmente siempre que viene un visitante a hacer el tour de Alma del Bosque queda fascinado al conocer esta especie. Vamos a ver la tercera planta de los top 5 de la semana. Mazdebalia vitatula. Esta como la ova avis, son plantas que tienen un comportamiento de la floración muy diferentes a lo común de las Mazdebalias. Porque las Mazdebalias son de flores unifolia unifloras. O sea, una sola florecita por inflorescencia. ¿Correcto? Pero aquí tenemos esta vitatula que tiene, es multiflora. O sea, muchas flores en una sola inflorescencia. Esto es bien particular para que lo sepas y por eso quiero que diferencies que no todas las Mazdebalias son muy parecidas. Pero realmente el hábito de floración es diferente. Y normalmente en las exposiciones se dice que son Mazdebalias multifloras y van clasificadas o participan en forma diferente a las unifloras. Muy bien. Entonces, esta Mazdebalia vitatula se encuentra en el sur de Colombia y el norte del Ecuador. Entre los 2.000 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esta planta se encuentra en los árboles, en las ramas de los árboles. O sea, de una forma epífita. Se encuentra en bosques de niebla. ¿Cómo? Es particular en todas las Mazdebalias porque obviamente no tienen pseudobulbos. Por eso necesitan esos bosques de niebla para que siempre pase el vapor de agua o la humedad o esas nubes cargadas de humedad a través de las plantas y estas son las que le entregarían agua a nuestra Mazdebalia. Mazdebalia. Esta es la tercera planta que les quiero presentar. Vamos a hablar de la cuarta planta. Aquí sí está el santo criado. Miren esta belleza. Mazdebalia Ova Avis. Miren qué espectáculo de planta. Esta planta es ecuatoriana. Se encuentra en la parte occidental del Ecuador entre los 2000 y 2400 metros sobre el nivel del mar. es una planta que según dice la literatura parece como a huevos o nidos de pájaros. Yo diría que huevos de pájaros de pronto sí. Pero A de María se la fumó verde cuando como estuvo buscando ese parecido. Bueno, esto es una planta obviamente multiflora porque tiene una cantidad de flores. Aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre 9 y 12 flores. Es un espectáculo. A mí me encanta y con esta planta nos hemos ganado mucho muchos trofeos y muchas exposiciones. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad que sale la inflorescencia de la planta por ahí unos 15 o 20 centímetros permitiendo como la como esta rima rima permitiendo ver toda la floración en una composición espectacular de arreglo. Es una planta que es epífita o sea en las ramas de los árboles de bosques de niebla. Entonces realmente es una planta que de muy fácil cultivo yo tengo por ahí unas 3 o 4 plantas y realmente crece mucho crece rápido crece fácil muy llamativa muy colorida mire y aquí siguen creciendo más flores esta planta por ahí en un mes es una planta impresionante porque estoy viendo floraciones por todas partes. mire que especial les estoy mostrando videos de más de baña ¿por qué? porque al cambiar el sarán al ponerle un poquito más de sombra al irnos hasta el 70% de sombra las plantas se acomodaron y quedaron felices en su nuevo hábitat y este es el resultado quiero que me sigas quiero que estés pendiente de lo que voy diciendo de más de bañas para que tú lo adaptes a lo tuyo para que puedan tú arremedar lo que voy haciendo y tengas éxito ¿listo? y obviamente es una planta que la debes tener en tu colección nos falta una planta para que te la goces que es esta más de bañas trobeli espera que voy a hablar de ella sensacional por último quiero presentarles esta mamacita esta belleza de planta va a dar el lujo de voltearla lentamente no sé cuántas flores puede tener esta planta pero seguro tiene más de 100 flores más de bañas trobeli esta planta es originaria de Perú y Ecuador es espectacular tiene olor a caramelo es una planta epífita que se encuentra entre los 1400 y 1700 metros sobre el nivel del mar se encuentra en ramas que están bajitas cerca al piso y esta crece muy cerca a las quebradas ya sabemos 1400 1700 o sea clima de cálido a frío pero esta planta como está cerca a las quebradas va a recibir mucho más frío de lo que realmente es ese hábitat de 1400 1700 aquí lo tenemos con todas las más de bañas está un poquito amarillosa porque estaba recibiendo un poquito más de luz pero miren la floración miren la explosión de color miren lástima que ustedes no puedan oler este olor a caramelo esta es la quinta y última planta que quería mostrarles esta semana bueno amigos si te gustó este video compártelo vuélvete embajador de alma del bosque vuélvete aficionado vamos a montársela toda quiero enseñarte quiero que aprendas quiero que tu cultivo mejore quiero que te vaya bien si te quieres meter a la plataforma alma del bosque te espero por allá o si quieres venir a ver el tour y ver estas plantas en vivo eres bienvenido te estamos esperando contáctanos y haz la reserva si te gustó este video dale like hasta pronto que estén muy bien si te gustó si te gustó si te gustó si te gustó Gracias.